Oye, vamos con Anet Kuburu y le preguntaron sobre qué opinaba de lo de Eric Rubin, de que Eric Rubin le publicó un mensaje a Andrea Le Carreta diciéndole que sabían cómo era, o sea, Eric Rubin le dice, sabemos cómo eres, no tienes por qué andarte, ¿cómo se llama?, defendiendo de nada, los que te conocemos, te queremos, te amamos y sabemos qué persona eres, bla, 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 palabras más, palabras menos. Y entonces le preguntaron a Anet Kuburu y Anet Kuburu dijo que pues eso significa que Eric Rubin es un caballero. Por otro lado, la propia Anet Kuburu también habló sobre el tema de las hijas de Andrea, porque a raíz del pleito que traen y que embarraron a medio mundo en este chisme, y hablo de los medios digitales y de los medios tradicionales, todo el mundo embarró a gente que no tiene nada que ver, embarraron a las hijas de Andrea diciendo, pues de que a lo mejor no eran hijas de Eric, sobre todo una, la menor, pequeña, exacto, esta Mina, Mina, Mina es la más grande, Mina es la más pequeña, y entonces, este, según dice Anet Kuburu, pues ella no se responsabiliza de eso, que evidentemente ella no tiene nada que ver, y en eso sí tiene razón, o sea, ella no llevó el chisme hasta ahí, ¿no? Lo que sucede es que esto fue un daño colateral, definitivamente. De hecho, fíjate que María Esther Martínez Herosa fue a leer el tarot al canal de Ana María Alvarado, de Anita, y entonces ahí le dijo, cuando le preguntaron sobre Anet Kuburu y Andrea, a ella en las cartas le salieron personas jóvenes, y le salían que esas personas jóvenes son las que realmente salían afectadas en esta historia, que a Andrea no se le iba a mover ni una pestaña, o sea, todo este huracán mediático a ella no la iba a perjudicar, ni económicamente, ni en nada, o sea, Andrea Garreta como un roble ante esto. Es que ante lo que le pongas, ¿te acuerdas del dólar? Ah, claro. Que el fin de su carrera decían muchos. Y nada, no pasó nada. Y entonces dice María Esther a través del tarot, de que a la que sí se veía, a los que sí se veía que le estaban afectando, eran las menores, a las chavitas. A ellas sí, a ellas sí les iba a afectar, y sí les iban a salpicar de esto. A lo mejor también los hijos de Bernardo, el ejecutivo de Televisa, los propios hijos de Anet Kuburu. También les ha de llover. Claro. ¿Crees que las más afectadas serán las hijas de Andrea Legarreta? Dice nuestra encuesta de hoy, más de 2.000 votos, y el 66% dice que sí, es contundente. Que sí. Que sí. Ok. Y luego, por otro lado también, Ricardo Cazares, que estuvo trabajando bastante tiempo con Anet Kuburu, pues reveló de cómo es trabajar con Anet Kuburu, ¿no? Porque, pues de alguna manera, ahora los cuestionamientos es hacia las dos partes. Paréntesis, se llama Nina. 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 Nina y Mia. Mía, sí. Ah, ok. No, Mina. No. Ok. Nina y Mia, las dos hijas de Legarreta y Eric. Y entonces, Anet, pues también al igual que Andrea, han sido ya pues cuestionadas de que si son buenas personas, no lo son, que cómo son como compañeras. Y Ricardo Cazares dice que Anet era una tipaza. Nada más. O sea, que la pasaba muy, muy bien con Anet, y que además hay dos anécdotas. La primera, cuando Ricardo estuvo enfermo del bicho, Anet le habló todos los días. Todos los días, todo el tiempo al pendiente de cómo estás, porque Ricardo se vio muy afectado. Sí, de los casos más mediáticos del COVID. Es que fumaba mucho. Ah, ok. Y entonces traía los pulmones muy... Comprometidos. Sí, muy comprometidos. Y entonces, esa es la primera. O sea, Anet Kuburu, buena amiga para Ricardo Cazares. Y luego, por otro lado, también que Anet en todos los cumpleaños de los conductores siempre llevó pastel. Y de los caros. Ok. Y aunque hubiera pastel de la producción, la que llevaba el pastel caro de su bolsa para su compañero de trabajo era Anet Kuburu. Eso fue lo que dijo Ricardo Cazares. Entonces, de alguna manera, pues mira, Mauricio Mancera salí y también defiende a Legarreta. Se reunió con ella el fin de semana para papacharla. O sea, pues las dos son queridas. Las dos tienen amigos. Las dos tienen gente que las defiende. Como también tienen detractores. Así es la vida. La vida no es blanco y negro. Va a haber de los dos lados. Es que tenemos amigos y enemigos. Claro. Y está bien que salgan y las defiendan quien tenga que salir a defender. Porque la reputación de las dos sí se vio lastimada. La de las dos. Por el huracán mediático. Es una cosa tremenda. O sea, ¿cuántos días llevamos hablando de este tema? Y cuántos comentarios y cuánta polémica y cuánto hate les cae a las dos. Sí o no. Definitivo. Mi paisano Víctor Preciado está en la casa. Saludos. Es de Santana, la capital del mundo. ¡Oy! ¡Órale! Oye, todo el mundo dice que es su capital del mundo. No, nomás Parral y Santana, ¿eh? No te cuelgues. No te cuelgues. Pasas por Santana y sí dices, es la capital del mundo. ¿A poco? También por Parral. Pero por Santana también. Pero no te cuelgues. No te cuelgues. No. ¡Gracias!